con Milton Rodríguez, comandante Milton, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Wicho? Bienvenido a Miami, bienvenido al Sunshine State. Aquí estamos, transmitiendo desde la Ciudad del Sol, esta noche de... Estamos ahorita a miércoles 15, si no me equivoco. Miércoles 15 de enero, ya estamos en 2020, Wicho. Se nos está pasando rápido el tiempo y nosotros andamos aquí del timbo al tambo, un poco cansados, desvelados, pero seguimos. 636 días de insurrección, 637, perdón. 637 días de insurrección cívica, 637 días de masacres, de genocidios, de torturas, de violaciones de derechos humanos, de crímenes, de lesa humanidad, de suicidios. Ahora le agregamos una nueva, una nueva, este, cargo a la dictadura, la tiranía ha provocado una ola de suicidios, ha provocado una ola de presión en los jóvenes, infanticidios, profanadores de templo, en fin. 637 días. Vamos a mover esto para que te mire la gente bien, que te aprecie bien. Ahí. Ahora sí. Y seguimos, seguimos en la lucha, Wicho. Sí, la verdad, es bastante preocupante el suicidio, pero también no dudamos que pueda ser otra razón por la que muchos jóvenes, muchas personas están perdiendo la vida. No sabemos qué es, pero nos preocupa y queremos hacer nuestra parte para dar nuestro apoyo y también recordar que esta es una lucha de resistencia porque estamos luchando contra una dictadura asesina. Y parte de ese esfuerzo, parte de ese amor patrio que tenemos es comenzar a hacer actividad aquí en Estados Unidos como lo hemos venido haciendo, cabildeando, trayendo awareness, trayendo conciencia a las personas aquí que sepan que en Nicaragua nada es tan normal, que aunque quieran aparentar que las cosas están normal, no es tan normal. Continúan los asesinatos, continúan asesinando a los campesinos. Todos vimos un video hace poco, un campesino completamente masacrado y no podemos permitir eso. Nosotros estamos aquí, este fin de semana Milton va a hablar de lo que vamos a estar haciendo entre otras actividades. Bueno, empezamos por supuesto el viernes con el tranque. Probablemente esté ahí, este, don Carlos Valle nos visita desde, desde Nicaragua. Carlos Valle es un fuerte opositor, ex prisionero político también. Nos visita, por ejemplo, por supuesto Huicho, el comandante Huicho desde California. Nos visita Don Ari Hassan. Don Ari viene. Don Ari Hassan. Que alegre. Tenemos aquí localmente también a Vanessa Delgado. Vamos a estar reunidos también con Irlanda Jerez. El 18, el sábado tenemos una reunión de trabajo de 12 a 4 de la tarde. Sí, es. Que cualquier persona que quiera participar en la reunión lo puede hacer con nosotros. Un saludo a Dolphin hasta Chontales, hasta Brasil. Mira Luis, están ahí viéndonos de Brasil. Anita Toray, un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Muy importante que compartan la transmisión, por favor, para que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Puede llegar a todos nuestros hermanos que estén en Nicaragua, a los más de 60 mil, 80 mil exiliados. Todos no sabemos cuánto hay muchos exiliados, tanto en Costa Rica, en México, aquí en Estados Unidos, muchos jóvenes todavía en centros de detención y sobre todo continúan hermanos de nosotros, nuestros hermanos nicaragüenses presos, secuestrados en Nicaragua. Y por ello vamos a alzar la voz también. Por todos los que no han salido y que no nos olvidamos de ellos. Seguimos pendientes, seguimos luchando y seguimos haciendo nuestra parte por eso. Así es, más tarde vamos a tener un video live específicamente para hablar de eso. Vamos a hablar de lo que está pasando en los centros de detención y migración, de las violaciones de derechos humanos y de las violaciones de due process que se están dando en estados como Luisiana. Que en Luisiana, en Luisiana, crean o no, tenemos hermanos nicaragüenses con el parol aprobado, con la creíble aprobada, con el parol aprobado y no los dejan salir de la cárcel, lo cual es completamente ilegal. Y vamos a hablar de cómo violan los derechos, cómo están violando los derechos los centros de migración y vamos a hablar de muchas cosas acerca de los inmigrantes en otro video live más tarde. Ahorita estamos haciendo este con Wicho para introducirles al fin de semana de trabajo que vamos a tener. Entonces, el sábado la reunión, una reunión, la reunión va a ser tipo think tank, una reunión de trabajo, una reunión de pensamiento, una reunión de ideas, una reunión de propuestas. Cualquier persona puede participar, es privada, pero usted puede participar en la reunión. Solo envíenme un mensaje y yo le envío la invitación y la dirección. Perdón, no se está publicando la dirección por razones de seguridad. El domingo 19, marcha simultánea en nuestra hermana República de Costa Rica, con los exiliados ahí en Costa Rica a las 10 de la mañana frente a la sede de la OEA. Y aquí en Miami a las 4 de la tarde, una marcha arrancando de la guarida de los asesinos, arrancando del manjol de la rata, de la alcantarilla de los sapos, del consulado rojinegro a las 4 de la tarde, el domingo 19. Lo esperamos, ahí van a estar Huichos, Don Ariazán, Irlanda Jerez, va a estar Vanessa, va a estar... Y todos nuestros hermanos aquí nicaragüenses, muchos de los hermanos que han estado exiliados por muchísimo tiempo, van a estar aquí, van a estar siendo presentes. Y yo tengo una idea, Milton, yo sé que me la vas a probar y que vamos a hacer. Yo creo que vamos a comenzar esa marcha doblando rodillas y pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios que nos ilumine, que libere nuestra patria. Todo el que llegue, sepa que nos vamos a rodear, vamos a hacer una oración y después arrancamos con la marcha. Porque no podemos olvidarnos de nuestra fe, no podemos olvidarnos que Dios es el que está en control. Nosotros queremos que esto ya termine, pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Así que lleguen, no importa qué religión, qué creencia o si no cree, pero como gesto de humildad, de respeto, de implorar, vamos a ponernos todos de rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que Nicaragua sea libre. ¿Qué te parece? Me parece fantástica la idea. Me regalaron una persona muy querida, Bismar, me regaló un libro de hebreo. Sí. Y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo hebreo, autodidácticamente. Y me aprendí una oración hebreo, este, Shammah Yisrael, Adonai, Adonai Elohim, Adonai Erhat. En realidad, se empieza una de las oraciones en hebreo, muy bonita, muy linda la oración. Gracias, Bismar Vega, por el libro que me regaló, para aprender lenguaje hebreo. Y pues vamos a tener un momento de oración antes de empezar la marcha, el 19, a las 4 de la tarde, frente al Consulado Rojinegro. Exactamente, traten de estar puntuales porque queremos reunirnos todos, hacer la oración y que se unan. No importa donde ustedes, nuestros hermanos de Costa Rica se están uniendo. Si usted está en su casa, si usted está en el trabajo, pide unos 5 minutitos. Váyase al baño, váyase afuera a tomarse un break y únase a esta oración para que en unidad, en oración, podamos ayudar a liberar a Nicaragua. Después de la marcha, vamos a tener también, donde va a terminar la marcha, que es una sorpresa, no se las voy a decir, para que no nos esperen allá, para que caminen con nosotros. Vamos a tener también un acto conmemorativo por ser 21 meses de lucha, 21 meses de haber caído el primer asesinado en estos, en esta lucha que se está estirando, esta lucha que ha sido, ha sido una lucha agonizante. Ver cómo asesinan a nuestros jóvenes, asesinan a nuestros campesinos, reprimen a nuestro pueblo. El pueblo de Nicaragua está completa y totalmente reprimido. No pueden protestar, no pueden salir con la bandera, no pueden cantar el himno nacional, no hay derecho de asamblea, no hay derecho de reunión. No tenemos derechos cívicos del todo y quieren proyectar la imagen de que hay una democracia, de que hay un Estado de Derecho, llamando a un proceso electoral, llamando a unas elecciones con los criminales que están siendo acusados ante los tribunales internacionales. No podemos permitir eso definitivamente y eso es uno de los puntos que se va a tratar durante la marcha. Exactamente, no elecciones con la dictadura, porque ir a elecciones con el mismo gobierno corrupto, con el mismo sistema judicial corrupto, con los mismos asesinos, con los mismos cómplices, es legitimizar un gobierno asesino. No elecciones, no negociaciones, sanciones y fuera la dictadura de Ortega Murillo. Nosotros estamos aquí y desde cualquier lugar que usted pueda, tiene que alzar su voz por los hermanos que están presos para que haya justicia, ni perdón ni olvido. Nicaragua va a ser libre en el tiempo de Dios. Nosotros estamos y vamos a seguir luchando, haciendo nuestra parte, pero no apoyamos las elecciones, no apoyamos ningún tipo de negociaciones. Eso es legitimizar, Milton, legitimizar los asesinatos, las desapariciones, las miles de personas que han sido desaparecidas. No se saben dónde están. Hay asesinatos, jóvenes, niños quemados. Nosotros decimos no, no aceptamos ni apoyamos ningún tipo de elecciones ni negociaciones. Así que los esperamos este fin de semana, el domingo. Las personas que quieran ser parte de la marcha, contacten a Milton. Y queríamos hacer esta transmisión un poquito rapidita, porque bueno, Milton, para Milton está comenzando la noche. Para nosotros, pues ya va ahí, tiempo de California, un solo enredo, pero aquí estamos y vamos a hacer nuestra parte. Los esperamos, por favor, hagan el esfuerzo, lleguen a la marcha y vamos a comenzar con una oración arrodillada para la liberación de nuestros hermanos, nuestro pueblo de Nicaragua. No fallen, Nicaragua te necesita. No lo hagan por mí, no lo hagan por Huicho, no lo hagan por Donari, no lo hagan por Irlanda. Por favor, asistan a la marcha. Mostrémosle a Nicaragua que el exilio los está apoyando. Ellos no pueden protestar, nosotros sí. Ellos no pueden marchar, nosotros sí. Ellos no pueden ondear la bandera, nosotros sí. Ellos no pueden manifestarse, nosotros sí. Ellos no pueden gritar consignas, nosotros sí. Ellos no pueden cantar el himno nacional, nosotros sí. Por cada persona que llegue a la marcha, está representando a miles y miles de nicaragüenses que están reprimidos de nuestra patria. Es necesario que usted asista, es necesario que usted tome acción. Solo se vienen quejando. ¿Qué podemos hacer? Ahora es la oportunidad. Llegue a la marcha, asista a la marcha, muestre su apoyo a nuestros hermanos en Nicaragua. No lo haga por nosotros, yo no necesito que usted me apoye a mí. Yo necesito que usted apoye a sus hermanos en Nicaragua, que les muestre el apoyo, que les muestre, que en Nicaragua digan a la chocho que hay un montón de nicaragüenses que nos están apoyando allá desde Miami. Exactamente. Y reiteramos, reitero, nosotros no apoyamos ningún tipo de elecciones con la dictadura, ningún tipo de elecciones con un sistema corrupto, sin garantes internacionales, donde continúa la represión, las ejecuciones, las desapariciones. Y ahora con esta nueva bola, con este nuevo problema de suicidio, que no sabemos si es suicidio, pero eso es lo que muchas personas están perdiendo la vida o los están suicidando. Así que lleguen, los esperamos, una transmisión rapidita y nos vemos pronto. Ah, yo pensé que este era el saludo nada más. No hombre, ¿qué va a ser? Milton, Milton está empezando. Yo ya voy, ya buscando cama, buscando qué comer. Se nos olvidó decirle en la introducción, aquí estamos transmitiendo desde el Llambo, un centro turístico, un centro representativo de la cultura nicaragüense. Un saludo a la familia Pérez, al señor Armando Pérez, propietario del Llambo y todos sus hijos. Aquí tenemos la bandera azul y blanco, ondeando el busto de Rubén Darío. Y Huicho, pues como está de turista aquí en Miami, vino aquí a conocer el Llambo. Venimos a dar una comidita, una buena gallo pinteada, maduro frito, queso frito y ya vamos a comer un ratito y después pues a descansar. Se comió una carne asada, dos guirilas, una enchilada y dos vasos de tiste ahorita. Aquí está, miren lo que le espera Milton, por aquí está. Solo me dejó la ensalada a mí. Bueno gente linda, que Diosito me los bendiga, muchas gracias por favor compartan esta transmisión. Los esperamos este domingo a las 4 de la tarde en frente del consulado de Nicaragua en la ciudad de Miami. Ni reformas ni elecciones, queremos sanciones. No negociaciones. Juntos vamos a liberar a Nicaragua, nuestra patria está herida pero no vencida. Que viva Nicaragua Libre. Que viva. Nos vemos más noche.